Hola a todos, bienvenidos a Clásico Futsal, una nueva propuesta de Canal 2 de Multivisión SRL. En el mismo vamos a presentarles todas las semanas, un día y durante media hora un compacto completo de todo el acontecer de la competencia oficial del futsal, del fútbol de salón de saladas, los torneos organizados por la Asociación de Fútbol de Salón, la FUSA, una institución que va creciendo con el paso del tiempo, que además de competir aquí en saladas con sus distintos torneos de primera y ahora también segundo año incursionando en categorías infantiles, además piensa también en el futuro de los jóvenes con las distintas competencias provinciales. Por eso está adherida a la FECO FUSA que es la Federación de Interior Correntino del Fútbol de Salón y a la vez está también afiliada a la Confederación Argentina del Fútbol de Salón. Así que en esta cadena institucional, en esta cadena deportiva, está inserta a saladas con sus distintas competencias y aquí en Clásico Futsal usted se va a enterar de todo lo que pasa. Los torneos que se juegan habitualmente en el Club Antorcha, porque además también recordemos que la FUSA ya ha adquirido un terreno propio y está empezando a edificar su propio estadio de fútbol de salón. Bueno, por ser el primer programa, hoy les vamos a presentar lo que nos dejó este fin de semana de fútbol de salón en nuestra ciudad. La actividad acotada obviamente por el Día del Padre, además no obstante y teniendo en cuenta que jugó la selección argentina y que debutó en el Mundial de Rusia 2018, se hizo una inversión importante, pantallas gigantes se reprodujo, el partido se proyectó ahí en el mismo estadio para que vean los chicos, para que vean sus familias y terminado el debut que fue 1-1 ante Islandia, allí nomás comenzó ya una larga jornada. Con la segunda jornada, pero la inaugural oficialmente hablando del torneo Sergio Niveiro para los más chicos. Este es el segundo año que la FUSA lleva adelante y que piensa justamente en el semillero del deporte saladeño y más precisamente del fútbol de salón. Por eso, tanto en preinfantiles e infantiles, se compite muy bien, hay muchos equipos, muchos chicos que están jugando y ese certamen lleva el nombre de Sergio Niveiro, un homenaje en vida para un grande, para un futbolista que dejó bien representado a Saladas en su momento, uno de los pocos que ha llegado al profesionalismo y ha jugado en la primera división del fútbol argentino, por ejemplo. Bueno, tenemos eso para compartir con ustedes, todo lo que nos dejó la inauguración oficial, el acto, tuvieron las cámaras allí de Fabio Moreira captando cada momento. Además, les vamos a contar los resultados de primera C, de primera B y A, en tanto a mayores, el torneo que da continuidad, los resultados del torneo de juveniles, de infantos juveniles que también se siguen disputando con total normalidad, más allá de haber confilado un poco en dos días la actividad de este fin de semana y obviamente también el futsal para las chicas, porque ellas también juegan y eso es lo que tiene la particularidad de esta competencia, que es sumamente integradora. También la FUSA ha pensado en ellas y por eso se sigue jugando el torneo femenino en la Asociación Saladeña de Fútbol de Salón. Nota con el profesor Facundo López, que está a cargo de la escuela, Don López estuvo en la inauguración del segundo torneo de fútbol infantil, las delegaciones que han estado ahí presentes, la presencia del cura párroco de nuestra ciudad, padre Martín Daniel González, autoridades, los dirigentes de la Asociación de Fútbol de Salón. Además, en los estudios de Radio Urbana 107.1, días atrás, conversamos con los chicos de los pachangueros, los pachangueros fútbol club, este equipo de saladas de fútbol de salón, que va a representar ahora mismo en el Campeonato Nacional de Clubes en Paso de los Libres, desde la próxima semana, para ser más exacto, el 24 de junio comienza el torneo nacional de juveniles. A nivel de clubes se juegan Paso de los Libres y los pachangueros son los representantes de saladas y uno de los de la provincia de Corrientes en sí. Así que se van a enterar con ellos, bueno, quiénes son, en qué puestos juegan, la expectativa que tienen, cómo se formó el equipo, hay, bueno, detalles importantes así que se van a enterar en esta entrevista exclusiva que tuvimos en el estudio de la radio en el programa Tiempo Suplementario con los Pachangueros. Esto y mucho más para ofrecerles en esta primera entrega de Clásico Futsal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se hizo la inauguración oficial del segundo torneo de fútbol infanto-juvenil en la FUSA bajo el nombre de Sergio Niveiro. Si bien la actividad oficial ya comenzó el fin de semana anterior porque ya se jugó una fecha tanto de pre-infantiles, infantiles y también los juveniles, pero necesitaban darle este marco especial, necesitaban el acompañamiento de la familia, de la gente, de la gente misma que va a consumir este deporte cada fin de semana en este acto inaugural. Las palabras de Humberto Fernández, del presidente de la Asociación Saladeña de Fútbol de Salón. Además, como les contábamos en la apertura, de la bendición, de la invocación religiosa por parte del padre Martín, para que también sigan nuestros jóvenes siendo no solo buenos deportistas, sino también trascendiendo bien en la senda de la vida misma. Que sean buenas personas y el deporte sin duda que conlleva a eso. Esa mezcla de sensaciones tuvo este acto inaugural del segundo torneo de fútbol infanto-juvenil de la FUSA Sergio Niveiro. Como decíamos antes, un homenaje en vida a quien dio mucho por el fútbol de Saladas. Actualmente juega para veteranos, juega también para el equipo representativo de su trabajo en los torneos especiales que se dan interprofesionales o de instituciones, pero que ciertamente tiene una historia larga jugando en la Liga de Saladas con Huracán, jugó en River, en Guaraní Antonio Franco, en fin, en muchos equipos, en Chaco Forever, por nombrar algunos en estos momentos de los tantos clubes en los cuales estuvo Sergio Niveiro. Que, bueno, hoy en la cancha y jugando con veteranos y también con el equipo de la DPEC, sigue dando que hablar, sigue la magia intacta. Por eso la FUSA pensó en él para que el campeonato lleve su nombre. Vale mencionar en tal sentido que son 50 equipos los que participan de este segundo torneo Sergio Niveiro para los más chicos. El año pasado fueron 42 y este año, poniendo la vara más alta aún en la organización, se llegó a contar con 50 equipos de chicos entre 6, 7, 8 años y de allí en adelante porque se van estructurando las distintas categorías. Que ahora cuando les contamos bien los resultados, se van a dar cuenta exactamente cómo se dividen cada una de ellas. Por estos 50 equipos que van a estar participando de este segundo torneo. Entonces vamos a pedirle al señor, no solamente que podamos ganar o perder, porque eso es secundario, sí vamos a pedirle al señor que nos regale ser buenos compañeros, que eso es lo que nos enseña el fútbol. Que podamos trabajar en equipo y eso es lo que nos pide el señor también. Entonces vamos a pedirle esa gracia a Dios que sobre todas las cosas Él nos enseñe a jugar en equipo para que también en Saladas podamos jugar en equipo, para que en la Argentina podamos jugar en equipo y que lo aprendamos desde acá. Vamos a pedirle entonces esa gracia. Le pedimos al señor que derrame su gracia y su bendición sobre todos nosotros, y este torneo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chicos, buenas tardes a todos los papás, mamás, tíos, que venían las dos mañanas a los niños. En nombre de la Comisión queremos dar la gracia a todos los padres, mamás y a todos los equipos por el gran esfuerzo que hacen para estar acá, para participar, para vestirles a los chiquitos. Sabemos que es un gran esfuerzo por cada uno de ustedes. En nombre de la Comisión le doy la bienvenida y realmente que participen y disfruten, que jueguen, que se diviertan de este torneo. Muchas gracias. Nuestro compañero de tarea Fabio Moreira charló con el profesor Facundo López, que está a cargo del equipo de la Escuela Don López. El año pasado ganaron el primer torneo de esta especialidad y van por ese desafío de revalidar el título y además de seguir dándole chances a los más chicos de competir en un torneo a este nivel y en el ámbito de lo que es justamente una asociación federada y con proyecciones también a futuro. Facundo López contaba estas sensaciones ante las cámaras del Clásico Futsal. Bien, estamos con el profe Facundo López, nuevamente jugando el campeonato Infanto Juvenil Sergio Niveiro. Facu, nuevamente protagonista. El año pasado fueron campeones, ¿no? Sí, por suerte, sí. La verdad que es hermoso el torneo este. Por suerte se ganó hoy, que es lo importante. La idea es que obviamente los chicos se vayan acostumbrando a jugar este tipo de fútbol, que es lo que quiero, sobre todo porque me encanta el fútbol de salón. La idea es transmitirles lo poco que sea ellos y bueno, de a poquito se van adaptando creo que al campo, que es lo importante. Y bueno, vamos tratando a través de los resultados, creo que se nos va a ir dando el mejor juego. Bueno, ¿cuántos equipos presenta la canchita Don López? En este momento estoy trabajando con tres categorías, de Sub-7, Sub-9 y Sub-11. Pero en Sub-9 tengo un equipo A y un equipo B. Tanto en Sub-11 lo mismo, tengo un equipo A y un equipo B, debido a la cantidad de chicos que tengo, gracias a Dios. Y bueno, la idea es que todos participen, así que para que nadie quede sin jugar, la idea es que puedan tener la experiencia de jugar este fútbol. Bueno, ¿se adaptan justamente al fútbol de salón o están, digamos, todos con la cabeza del fútbol de once? Mirá, a mí dentro de todo no se me complica mucho porque yo por suerte entré en una canchita de fútbol 5, veo que yo tengo mi canchita de fútbol 5 y bueno, y ahí a ellos se les hace más fácil poder jugar acá al tener las mismas dimensiones que este campo. Por ahí obviamente le cuesta al ser tan chiquito acomodarse dentro del campo, pero por eso te digo, a pesar de que a medida que vayan pasando los partidos se van a ir acomodando y bueno, la idea es que por lo menos traten de divertirse y de aprender. Y que puedan jugar, por sobre todo las cosas. Porque en esta edad quieren jugar, ¿no? Totalmente, Fabio, ellos quieren jugar más que nada, ¿viste? Por eso es que armé dos equipos de cada categoría para que todos realmente tengan la experiencia de jugar y divertirse que es lo que buscamos. Muchas gracias, ¿eh? No, tenés por qué, gracias a vos. El 24 de junio comienza el torneo nacional de clubes para categorías juveniles. Los Pachangueros Fútbol Club es el equipo que sale de la FUSA y que va a representar a Saladas y a la provincia en dicha competición. Emanuel Gómez, Carlos Lemos y Lautaro Insaurrales, son tres de sus integrantes, nos visitaron en el estudio de FM Urbana 107.1 días atrás en el programa deportivo tiempo suplementario y anticiparon todo lo que va a ser la participación de los Pachangueros en este torneo. El entrenamiento que vienen haciendo, cómo es esa comunión, esa convivencia con sus compañeros, la convicción que tienen para llegar a este certamen a nivel nacional y donde además van a estar autoridades de todo el país de lo que es justamente la especialidad del fútbol de salón y otras cosas que te vas a enterar por la palabra de ellos mismos. Emanuel Gómez, Lautaro Insaurrales y Alejandro Lemos. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por Gema, parece el más canchero, el más experimentado. ¿Sos el capitán del equipo? No, referente. Referente, claro. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo vienen trabajando para este desafío? Nos venimos preparando. Bueno, yo, por ejemplo, estoy en Chaco y esta hace dos semanas ya vine para entrenar acá. Y entrenamos todos los días en el complejo. Es cierto. Igual solimos cambiar el horario. Depende de los chicos. Hacen distintos turnos. Claro. ¿Están haciendo físico? Físico. Bueno, ahora terminamos todas las partes. Y la semana que viene ya lo hacemos en el cancha. Ya se trabajó en pelotas. ¿Coinciden por ahí con los tiempos? No, es muy difícil. Muchos chicos entran a la escuela a la tarde, otro a la mañana, a la noche. Es complicado coincidir. ¿Los tres que están acá están ya estudiando universitario o algunos están todavía? No, 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 no. Ah, claro, vos sos pibes. Sub-17 de huracán en la liga, ¿no? Sí. Bueno, claro, así que está todavía para acá. ¿Y vos, Lemus? ¿Y cómo te repartís entre el fútbol? Porque también formás parte hoy del plantel de la academia y el futsal. No, y tengo mi diferente horario, digamos, a la noche tengo escuela, durante la siesta, entretengo a la academia. Y las veces que puedo, entretengo a los chicos, a los pachangueros. ¿Cómo surge esto de los pachangueros? ¿Lo pusieron ustedes? ¿O el técnico? No, en la realidad, cuando estábamos en la escuela, el año pasado, cuando se empezó el torneo de Serie A, dijimos, vamos a hacer un equipo. Y éramos nosotros tres. ¿El bueno chico más? Éramos seis. Todas las escuelas, todas las promocerías. Ah, mira. Como bien, no dilataron. Y siempre jugamos, tipo, cinco, así, para jugar. Y sí, vamos a jugar. Y el nombre les sabe. Mi hermano, o sea, había jugado un campeonato en la escuela con ese nombre. Entonces, le sacamos. Y ahí, después me hablaron a mí para jugar a otro equipo, tipo, para jugar a nosotros. Y ahí, tipo, pido el nombre. Hablando, hablando, juntamos diez y once pobres, y ahí le dijimos al profe Diego si quería hacer. O sea, la idea empezó todo así de onda. Claro. Nunca habíamos pensado que íbamos. Un grupo de amigos que se trasladó después a jugar una competencia. Bueno, cuando jugaba acá, era jugar acá y ganar acá en San Francisco. Y después, cuando estábamos llegando a la semisería, ahí se nos dimos cuenta que, tipo, lo que estábamos jugando en la realidad. Lo que antes era jugar así de onda. Y vos, Lauti, ¿te adaptaste bien? Digamos, tienen por ahí una diferencia de edad con vos, unos años, pero ¿te adaptaste bien? Sí, está bastante bien en el grupo. ¿Y el profe, cómo es, el técnico? Exigente, exigente. En serio, a la hora de trabajar así, en serio, tenemos el tiempito para joder así un rato, hablar así, pero después, sí. Esta es la parte donde tenemos que estar concentrados en lo que hacemos, la actividad que él nos da. Y nada, tenemos hasta ahora un buen grupo, la verdad, con mucha gana de trabajar. ¿Ustedes sabían la diferencia que hay entre jugar el fútbol de salón y el fútbol? Porque son dos jugadores que vienen del fútbol tradicional, claro, el fútbol once, cancha grande. ¿Aprendieron esto con el paso de los años o ya conocían algo en la reglamentación específica del futsal? No, igual jugábamos, por ejemplo, jugaba en el Tarra, él también jugaba y él con Don Francisco. Jugábamos en la primera, y ahora, sí, ahora ya sabemos, tipo, como pararte en la cancha ya te va adaptando ya, con el correr el tiempo. ¿Es más pensante? Leemos vos que sos un jugador que tiene panorama, que maneja bien la pelota, ¿es para pensar más del futsal? Sí, es más para pensar, es más de técnica, digamos, pero creo que lo que jugamos en cancha once tenemos más ventaja, digamos, para poder pararlo y todo eso en la cancha. Qué bien. Y bueno, y ahora esta llegada al Nacional, ¿cómo se la atravesaron ya algunas instancias previas? Y bueno, el profesor nos contó que la posibilidad que había de jugar, porque teniendo un grupo de que seríamos campeones nosotros, como Salah y Esquina, creo que son los únicos que tienen juveniles o algo así, que nos contó y no había la posibilidad y estaba si nosotros queríamos participar para la inscripción y prepararnos. Y bueno, cuando hablamos en las reuniones con Vera, dijo que él apuntaba a los juveniles, porque por ejemplo a los más grandes volé a decir algo y es como que ya vienen de favor, ¿no sería? Sí. No les puede cambiar la mentalidad. Y en cambio nosotros los chicos, si empiezan los chicos infantiles y todo. Bueno, nosotros no empezamos así, pero por lo menos en los segundos casos sería. Y ahí, con eso. Qué bien. ¿De qué jugás vos exactamente? Si tenemos que definirte en una posición en futsal. Y sería, depende de lo que más te. O sea, nosotros jugamos por ejemplo con dos defensores y ahí en el fútbol profesional del fútbol se juega, sería el poste. Y sería el último. ¿Vos Lautaro? ¿De pivote o delantero de agua? Te caracterizas por jugar mucho en ataque, ¿no? Sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta el roce? ¿Qué clase de delantero sos? O de atacante en este caso. Me gusta atacar digamos, de salar de botas. ¿Jugar de espaldas? Sí, de espaldas. ¿Vos leemos? Yo soy defensor, pero igual el tipo, eso cambia por el tema de la rotación al fútbol de sonor. todo dinámico se toca mucho entonces es como que varían la posición no hay un estancamiento. No, tenía un puesto fijo tenía un puesto en su placería para la hora de marcar por ejemplo los delanteros que vienen así pero a la hora de tener la pelota te hay que moverte mucho, mucha movilidad. Son las posiciones que ustedes manejan como digamos. Sí, a la hora de marcar una posición a la hora de atacar una posición a la hora de tener la pelota otra posición es todo de acuerdo al sistema de foco que implementa el técnico. ¿Van a jugar a paso de los libres? Creo que es un escenario que ya conocen, ¿no? Sí, un enganche muy grande de 20 por 40. ¿Es más grande que la de acá? Sí, mucha. la de profesionales casi. ¿Y qué tal la experiencia que han tenido ya en el provincial? Fue un provincial el que jugaron hace poco, ¿no? Sí, en realidad, bueno, yo me fui después porque yo estaba en resistencia. Ellos estaban del primer día a ser y jugaron por ejemplo en una cancha así como la de acá y... En la cancha más chica empezamos jugando y... linda experiencia, sumamos linda experiencia a lo que encontramos por ahí de un equipo que tiene más físico, están preparados mayormente, pero creería que vamos a dejar representados de la mejor manera nuestra ciudad, nuestra localidad. Ya eso es una ventaja, haber conocido al menos la ciudad, adaptarse al día a día sacando por ahí el episodio del accidente que es algo que seguramente les costó después sobrellevar, pero la experiencia deportiva, la convivencia así ha sido muy buena. sí, 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 sí. Por ahí tratamos también de aprender algunas cosas de otro equipo que están más preparados que de chiquitos vienen jugando y todas esas cosas y por nosotros mirando así tratamos de implementar algunas cosas que tienen ellos en nuestro club, digamos. Bueno, ahora continúan jugando los torneos acá de la FUSA mientras tanto? Sí, por ejemplo, ahora empieza hoy el torneo infantil sería, pero nosotros jugamos mañana el sábado y ahora hicimos tenemos un equipo de cadete sería bueno, y juega porque él ese sería la categoría con nosotros juega porque ya tiene un físico y jugamos los cadetes a las 7 contra el Vélez Fuxal y a las 11 de la noche contra el Bumper dos partidos y esto los va a ayudar un poco a llegar con buen ritmo los otros chicos que integran el equipo quiénes son? Bueno, en realidad la base sería el equipo de los pachangueros Dimas, por ejemplo, pasa la edad porque él era 98 y torneaba 99 y 2000 bueno, quedamos 10 jugadores de esos 10 bueno, muchos estudian y quedamos 8 7 y bueno, hay uno que tuvo un soperor que sería Nico que no puede viajar entonces trajimos jugadores a otro lado que ya que jugamos en provincial sería claro, y quiénes son para que conozcan un poco a la audiencia Eric Eric Aranda de Manfield después Jero Sánchez Jero Sánchez de la roma César Panioba Gonzalo Carlos Párez Carlos Párez que juega con la cadena Sí, sí y qué más bueno, y por ejemplo teníamos los arqueros que uno se bajó ahora que sería Mauro estamos viendo aquí en complementar son como segundo arqueros porque es un mejor un lindo equipo y son todos de acá eso es lo importante y la familia los acompañan los apoyan en tu caso bueno tu viejo va siempre el auto y no la cancha va tanto al fútbol once como al futsal ¿no? sí y ustedes también sí siempre sí los padres ahora hicimos un grupo que nos van a ayudar para la plata y todo eso el movimiento importante importante para que ustedes se desentiendan también un poco al principio nos mandamos nosotros hicimos un beneficio y éramos todo el equipo hicimos por ejemplo la venta de empanada y éramos nosotros era un lío o sea un lío así hicimos igual nos quedó plata todo eso pero era la primera experiencia y después hicimos una reunión y ahí contamos todo lo que habíamos hecho y ahí ya se reunieron los padres y quedaron los padres y hicieron un grupo todo eso y ahora tenemos el apoyo de ellos están al lado de nosotros y lo que necesitemos y demás cosas muy bien se jugó una nueva fecha del torneo que organiza la asociación de fútbol de salón para sus distintas categorías aquí te contamos cuáles fueron los resultados este fin de semana comenzamos la actividad del día viernes en primera C la victoria de tercer tiempo sobre Casa Cati por 5 a 4 luego Belgrano Futsal que viene entonado que viene dulce en la competencia hizo lo propio y le ganó 7 a 5 a Bolívar además el deportivo industrial que venía con algunos altibajos se repuso y le ganó muy bien a subagencia 3 de febrero por 4 a 3 lo mismo hizo Sports Center que por el idéntico resultado superó a Unión Fútbol Club hablamos de las chicas hablamos del futsal femenino porque también ellas jugaron el fin de semana y en ese sentido les contamos que Santa Catalina le ganó 3 a 2 a luz y fuerza lo mismo hizo Belgrano Futsal en su representación femenina ganándole al atlético empedrado por 6 a 4 primera vez volviendo con los chicos victoria de FM La Cueva que también se recuso de una dura derrota la semana pasada con un triunfo 6 a 4 sobre el deportivo Construcción vamos con los pre infantiles categoría de 6 y 7 años exactamente donde Escuela Don López goleó Belgrano Futsal 9 a 4 Don Bosco también con un triunfo se anotó este fin de por 5 a 3 ante el deportivo industrial exactamente siguiendo con categorías pre infantiles pero para 8 y 9 años triunfo ajustado de Escuela Don López 2 a 1 sobre Bolívar en infantiles en categoría entre 12 y 13 años la goleada de Juntos por los Chicos 9 a 0 ante el Deportivo Industrial y además también la victoria de San José 9 a 0 sobre Belgrano Futsal Así llegamos al final de esta primera edición del Clásico Futsal en la pantalla de Multivisión su señal de Canal 2 un placer haberlos acompañados y será hasta el próximo envío la próxima semana con el resumen completo con los goles con las imágenes con las palabras de los protagonistas que claro juegan al fútbol de salón fin de semana fin de semana y vos lo vivís con nosotros Radio Jungle l'inventuras 2 x 6 2 6 8 10 0 1 10 12 12 14 14 Gracias.